Bienvenidos a El Producto de la Semana. El objetivo de este espacio es que conozcas semana a semana todo lo que encuentras en Ferreterías Lemus. En esta ocasión, el producto de la semana es la olla arrocera de la marca de Caquila, y vamos a conocer más sobre ella. Las ollas arroceras de Caquila son el electrodoméstico perfecto para preparar y mantener caliente el arroz, así como para preparar diversidad de platillos al vapor de manera rápida y eficiente. Tiene una capacidad de 1.5 litros con potencia de 500 watts, una olla interior antiadherente, así como una tapa de vidrio y cuenta con un revestimiento de aleación de aluminio para preservar mejor el calor. Conozcamos sus ventajas. Funcionalidad. Las arroceras de Caquila son perfectas para la cocción rápida y eficiente de arroz. Además, cuenta con un interruptor de apagado automático. Versatilidad. Son ideales para diversos tipos de cocción al vapor, como variedad de vegetales, pollo, pambao, dumplings, purés, tamales, así como para recetas de pescados y mariscos. Eficiencia. Gracias a sus materiales de alta calidad y su preservación automática de calor, es capaz de cocinar tus comidas y mantener el calor de forma eficiente, rápida y cómoda. Facilidad y rapidez. Es muy sencilla de utilizar, ya que solo se deben colocar los ingredientes, agregar el agua y encender la olla para que tus comidas estén listas en minutos. Esta olla arrocera, así como todos los electrodomésticos de la misma marca, cuentan con el respaldo y la garantía de Decaquila, empresa dedicada a la elaboración de electrodomésticos para el hogar, limpieza, cuidado personal y artículos para cocina con una dirección de innovación y altos estándares de calidad para hacer de tu vida más fácil y divertida. Decaquila trae el futuro de los electrodomésticos a tu hogar. Las ollas arroceras de Decaquila se complementan con toda la variedad de utensilios de cocina que puedes encontrar en nuestras sucursales. Después de lo anterior, si estás pensando en construir, remodelar o facilitar de cocinar en tu casa, recuerda que el producto de la semana y todos sus complementos lo encuentras en cualquiera de las 28 sucursales de Lemus. También puedes encontrarla en nuestra tienda en línea www.lemus.com.sb donde puedes elegir entre servicio domicilio y retiro en tiendas. Si necesitas más información técnica sobre este producto, no olvides dejar tu comentario, seguirnos en nuestras redes sociales, suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para que cada semana conozcamos juntos el producto de la semana. ¡Hasta luego!